Tanto que por Trotos 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 Una escalita de Chervo Trotos 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 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 11 12 12 13 12 13 14 14 15 16 y 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